Mal han comenzado las bolsas europeas este año 2019, caídas a estas horas del 1%, aunque han llegado a perder más de un 2%. El IBEX 35 cede ahora un 1% y se sitúa por encima del nivel de los 8.400 puntos, nivel que ha perdido en distintos momentos durante la mañana. Está pesando en este arranque de 2019 ese temor a la ralentización económica en China. Hoy se ha publicado el PMI manufacturero del mes de diciembre que ha registrado su primera caída en 19 meses, situándose además por debajo de ese nivel de 50 que marca el umbral entre el crecimiento y la contracción en 49,7 frente al nivel de 50,2 del mes de noviembre. Pero además del problema de China hay otro problema que está despuntando y es el temor a ver una nueva crisis en el sector bancario italiano. Hoy se ha conocido que el Banco Central Europeo ha decidido una intervención temprana a Banca Carige. Ha cambiado todos los miembros de su consejo, ha nombrado un nuevo equipo para que dirija el banco y lo supervise después de la dimisión, como les decimos, de los miembros de su consejo. El problema, el temor a lo que hagan los bancos italianos está ahí y el Futsimit italiano, como el resto de las bolsas del viejo continente, está cayendo a estas horas más de un 1%. En cuanto a los futuros estadounidenses parece que también la primera sesión del año va a ser negativa al otro lado del Atlántico porque a estas horas se dejan de media en torno a un 1,5%. Empezamos el año mal, dicen los analistas, que estamos arrastrando al comienzo de este año los mismos problemas que en 2018.